Arrancan con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable, peleada a la punta y Capirona destaca, saca medio cuerpo de ventaja Maconky, tercero está Matanga, dos a tres y medio corre Golponi, luego está Mar de Várens a siete. Capirona adelante con cuerpo y medio de ventaja, segundo viene corriendo Maconky, tercero está Matanga por fuera, a tres cuerpos de la puntera, cinco corre Golponi a siete Mar de Várens. Faltan 500, Capirona adelante, a uno se coloca Matanga, dos viene Maconky, luego está Golponi a cuatro y a cinco Mar de Várens acercándose. Van a girar la última curva, Capirona adelante, Matanga destaca a veces y domina Matanga, segunda Capirona, tercero Maconky por fuera Mar de Várens con fuerza. Faltan 200, Matanga adelante por fuera Mar de Várens con fuerza, Matanga adelante por fuera Mar de Várens, faltan 50 Matanga por fuera Mar de Várens, Matanga medio cuerpo y llegan Matanga sobre Mar de Várens. Capirona, Golponi y Maconky así llegaron. Capirona, Golponi y Maconky así llegaron. y